Hola, bienvenidos a este primer video de este canal que se llama La Biblia del Fúrgol ¿Y por qué le puse la Biblia del Fúrgol? Bueno, porque la Biblia del Fúrgol no puede ser, así que le pusimos la Biblia del Fúrgol Ok, vamos a hablar un poco de los últimos dos torneos importantes que fueron la Eurocopa y la Copa América Centenario del que se ha hablado mucho, tanto de un torneo como del otro y entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que dejó y ya más adelante vamos a hablar un poco de los... más adelante, digo, más adelante en este canal en otros videos se hablará de los diferentes torneos que vengan sucediendo Bueno, en la Eurocopa, como todos sabemos, ganó Portugal y mucha gente anda comentando que no les gustó el campeón que sí les gustó el campeón Bueno, primero que nada, si te gustó o no el campeón lo pueden escribir aquí abajo, comentar y ver qué piensan ustedes Entonces vamos a analizar un poco la Eurocopa Ok, primero que nada, vamos a empezar de atrás para adelante puesto que ya fue algo que ya sucedió Entonces vamos a analizar un poco la final La final, todos sabemos que al principio del partido un jugador de Francia, si es que se le puede llamar jugador a este que aparte se salió elegido el mejor del torneo No sé de dónde sacan esos premios a veces los organizadores de estos torneos Pero bueno, se suma ya al mejor del Mundial de Messi que no fue Schoistair jugó mejor James Rodríguez jugó mejor que Messi en el Mundial Y bueno, se lo dieron a Messi Pero bueno, aquí ocurre lo mismo, casi Este jugador tuvo un principio bueno de Eurocopa Pero nada que ver con para darle el premio al mejor jugador de la Eurocopa Porque así como tuvo un buen principio Tuvo un muy mal al final Tanto así, tan mal fue su final en la Eurocopa Que tuvo que ser sustituido Porque, o sea, no solamente lesionó a Cristiano Ronaldo Este, el árbitro no cobró No lo amonestó, no le sacó la tarjeta roja Ni amarilla Pero, ya el técnico se daba cuenta El técnico se daba cuenta Que en cualquier momento este jugador se iba expulsado O sea, era un riesgo Era un riesgo El técnico lo termina sacando Creo que en los primeros 12-15 minutos del segundo tiempo Decisión acertadísima Porque iba a salir alguien Él iba a salir expulsado Y iba a salir otro más lesionado seguramente O iba a terminar el partido en pelea Porque si el árbitro no lo votaba Nos hubiéramos podido encontrar con una pelea dentro del juego En una final Entonces bueno, el entrenador Consciente Ya el jugador había cumplido su trabajo Que era lesionar el mejor del otro equipo Cristiano Ronaldo Lo lesiona Y ya después repartió tanto que Lo sacan Entra otro jugador Bueno, Francia ¿Cómo llegó? Llegó por este supuesto Mal llamado brazo fuerte de la Eurocopa Que no fue así O sea, no fue así ¿Por qué lado? ¿Cuál era el brazo fuerte? España España pasó segundo de su grupo El primero que pasó fue Croacia Pasó para la otra llave Que se enfrentó con Portugal Entonces Brazo fuerte en el sentido De que eran Equipos que tradicionalmente Han tenido buena historia En el fútbol Pero que actualmente no O sea, Italia está en un proceso de renovación Su arquero sí Tiene tiempo Tiene algunos jugadores Pero casi todos son jugadores jóvenes A eso le atribuyo Un poco De por qué perdieron los penales Con Alemania Por la inexperiencia Digamos Y bueno Y con todo y eso Este O sea Aparte de un empate Irse a nueve penales Más parejo no puede ser Más parejo no puede ser Con dos arquerasos Buffon Que es un arquero Entre los tres mejores del mundo Lo pondría yo Al igual que Noor Que también es un arqueraso Entonces bueno Este Al final pasa Alemania ¿Cuál es el problema de Alemania? Y Vamos a hablar un poco así Porque esto es sin pauta Esto es Yo me siento acá Y empiezo a hablar Y no paro Entonces lo primero que me venga a la mente Es lo que voy a hablar Así va a ser un poco La tónica de estos videos Ya más adelante Se darán cuenta Pero bueno Alemania ¿Qué pasa con Alemania? Alemania Tiene un problema En este momento Su técnico Mucha gente dice Sí, por eso fue el técnico Que los hizo ganar la copa al mundo Sí, pero fue el técnico Que los hizo ganar la copa al mundo Con ciertos jugadores El técnico El Comemoco O el Axila Como lo quieran llamar El técnico Sigue jugando De la misma forma Que cuando estaba Klose Que cuando estaba LAM Jugadores que ya no están en el equipo Entonces Ok, Alemania gana Sí gana Porque sus jugadores son formidables Son Disciplinados Y son talentosos Hacen su toque A veces Pero El problema es que el técnico Su idea del fútbol O la cambia Para adaptarse A estos jugadores O sencillamente Tienen que cambiar el técnico Yo me Me inclino más Porque cambian el técnico Si es que quieren volver A mí Volver no Llegar entre los cuatro De una Eurocopa No No es nada malo Pero digo Si quieren en realidad Volver a ser un equipo Muy muy fuerte Invencible Por decirlo de alguna forma Pero claro Siguen jugando igual Fíjense Los primeros partidos Incluso sin estar perdiendo Alemania Llega centro Llega centro Porque tenían a Klose Pero ya no lo tienen Entonces De cuantos de esos centros Un alemán Llega a cabecearlo Llega a controlar Muy pocos Muy pocos Y lo peor es que lo hacen Incluso cuando Cuando el partido Está cero a cero O sea No intentan Por otra forma Antes Incluso antes Que si tenían a Klose Lo intentaban Cuando iban perdiendo Porque ya De hecho Ya Klose No era No era titular De ese equipo Era suplente Entonces ya Cuando entraba Era que Alemania Lo hacía Ahora que no lo tienen Lo hacen más O sea El error Se hace más Profundo Entonces el técnico No se ha dado cuenta Me parece que nadie Le ha dicho Que Klose ya no está Y siguen Centrando Y lo otro Es que le falta Lam Le falta salidita Atrás Le falta Orden un poco Atrás Y a pesar De que se generaron Muchas ocasiones Alemania Muchas ocasiones De gol En ese partido Contra Francia ¿Por qué pierden? Bueno Pierden por dos razones Una Juegan contra El local No olvidemos Que Francia Es el local Juega de local Entonces Francia Si el Eurocopo Habiera sido En otro país Francia pierde Con Alemania Pierde Pero en Francia Este Hay otro tipo De motivación Otro tipo De De entusiasmo En el equipo Y bueno Ganan el partido ¿Qué pasa con Alemania? ¿Por qué perdió Tantos goles? Que es lo que la gente Se pregunta Y entonces Para eso estoy yo aquí Para explicarles Alemania se perdió Muchos goles Porque Ok Empezaron a Intentar Lo que tienen Mucho tiempo Sin intentar Que es el toque Es el llegar Que no sea el centro No sé por qué Están abusando Tanto del centro Pero bueno Llegan de esa forma Y como en entre comillas Es algo nuevo Es algo que no Lo tienen muy bien Practicado Configurado En el interior del equipo De este equipo De este equipo Que no es el mismo Pequeños cambios Pero no es el mismo equipo Les cuesta Concretar La opción de gol Entonces Por eso pierde Por eso pierde Alemania Y en cierto caso Aunque a muchos No les gustó La final A la gente Que les gusta El fútbol Vistoso El fútbol Para entretenerse No les gustó La final Es respetable Para la gente Como yo Que estudia El fútbol Fue una final Increíble Buenísima Porque estudiamos El fútbol Y vemos Que pasó aquí Que pasó allá Bueno Fue mejor Que Francia pasara Porque era el local Porque Alemania Iba a perder la final Igual La perdía La perdía Con Portugal Igual Entonces quizás Fue mejor Que la perdiera Alemania Y pasara Francia Y fuera un partido Más parejo Que de hecho Fue lo que vimos Un partido más parejo Si hubiera sido Alemania Portugal No A lo mejor No hubiera habido larga Y no hubieran lesionado A Cristiano Ronaldo Porque los alemanes Tienen todo Menos Juegos sucios O sea Los alemanes No van a ir A masacrar a un jugador Porque están asustados De que ese jugador Es mejor que ellos No O sea Fíjense En la final Del mundial No le hicieron nada A Messi Este No le pegaron O sea Nada hacía matar Eso los alemanes No lo hacen Hubiera yo Hubiera ganado Portugal la final En los 90 minutos Eso es lo que pienso Pero bueno Después tenemos El otro brazo El otro brazo ¿Quién venía? Bueno Venía Croacia Que había ganado España Entonces bueno Mucha gente dice Si pero es que Portugal se enfrentó A equipos Pero bueno Croacia le ganó A España Y por eso pasó Primero el grupo Por eso Portugal Con este triple empate Que para nada Para nada vergonzoso Porque con quien empata Con quien empata A Portugal Bueno con los equipos Que eliminaron a otros Con estos equipos Que fue a sorpresa Islandia Entonces lo de Portugal Es meritorio Porque no pierde Con Islandia Islandia no lo elimina Ok No le ganaron a Islandia Pero bueno No perdieron con Islandia Mira todos los equipos Que perdieron con Islandia Y no solamente eso Porque tú dices Bueno Pero Francia le ganó a Islandia 5 a 2 Una paliza No Y ese es el problema Con La gente que ve el fútbol Para entretenerse La gente que ve el fútbol Para estudiarlo Nos damos cuenta Que no El problema no fue Que los golearon Y que bueno Se les acabó la suerte O lo que sea No Lo que pasa es que Islandia Es un equipo Con cuantos jugadores Cuantos jugadores Tiene Islandia Islandia Tendrá Los 11 Quizás un poquito más Que juegan Y le ganan a cualquiera Le juegan de tú a tú A cualquiera Entonces Portugal Empata con Islandia En el comienzo del torneo Cuando estos jugadores Se enfrentan de tú a tú Con cualquiera Con cualquiera Cuando un torneo corto Avanza Si tú tienes Poquitos jugadores Estos jugadores Ya se cansan Ya tienen tarjetas Necesitan reemplazo Si no los tienen Los reemplazos Pasa lo que le pasó Islandia con Francia Pierden 5 a 2 Entonces la gente dice Bueno Ok Hicieron una buena euro Pero Pierden 5 a 2 No No hay que No hay que decir Que se les acabó la suerte No No se les acabó la suerte Ellos tenían equipo Ellos tenían equipo Para jugar Colombia llega a la Copa América Con jugadores buenos Pero no muchos La diferencia es que Y aquí está la diferencia Entre el técnico de Islandia Y el técnico de Colombia El técnico de Islandia ¿Qué hace? Juega con Francia Que aparte es el local Y le pretende jugar A ganarle De tú a tú Comete dos errores Primer error No conoce su equipo No conoce que él tiene Solamente Los poquitos jugadores que tiene Que pueden ganarle sí A cualquiera Pero que ya vienen cansados No trates de salir Y a ganar un partido El segundo error que comete Es que plantea mal Un partido Donde juegas de visita Si es la Eurocopa Si pero estás de visita Estás jugando contra Francia El local No se le juega así Entonces Volviendo a la otra parte Que es la misma situación Teniendo en cuenta Que Colombia tiene más Jugadores De calidad Que Islandia Entre En el papel Digámoslo ¿Qué hizo Colombia Cuando se enfrentó a Argentina? Por ejemplo Que todo el mundo dice Bueno, pero ¿Por qué Colombia No jugó Como jugó a los otros partidos Antes de enfrentarse con Argentina? Bueno, no lo jugó Por la misma razón De que Islandia Perdió 5-2 Porque La diferencia es que Su técnico sí sabe Que tiene Solamente Esos jugadores No tiene una banca De lujo Sino una banca normal Decente Y esos jugadores Vienen cansados Entonces ¿Qué hace? No trata de salir A rollar O a jugar Como siempre lo hace Contra Argentina Pues ya es un cuarto Quinto partido En dos semanas Entonces ¿Qué hace? Sale y juega Más conservador Ok Me disculpan Con la otra cámara Se me cortó Así que ahora Seguimos con Diferente cámara Un poco más cerca Y bueno Estábamos hablando De La diferencia Entre técnico de Islandia Técnico de Colombia Por supuesto No hay una diferencia En el equipo De nombres Pero Lo estamos analizando Desde el punto de vista De Cómo jugar Cuando tienes Una cantidad De jugadores limitados Cuando no tienes Una gran banca Entonces En el caso De Colombia Ellos Decidieron Jugar un partido Más conservador Sabiendo Que sus jugadores Estaban cansados Con muchos partidos Seguidos Y que se enfrentaban Con un equipo fuerte Y bueno Lo supieron sacar Cero a cero Después Pierden en los penales Esto es la Copa América Del 2015 No La de Centenario De ahora Pero es un poco Para A comparar Las dos situaciones Bueno Portugal se enfrenta A Croacia En mi punto de vista La final anticipada No Alemania Francia Que es lo que Todo el mundo Lo ve así ¿Por qué Francia Pierde? Eso Me estaba faltando Francia Pierde Y después Vamos a hablar Un poquito más De Portugal Pero ¿Por qué Francia pierde ahora? Por la misma razón Por la que Un niño Te podría decir ¿Por qué Francia pierde? Vencer May River O sea Un campeonato Que se hizo largo Y si no tienes Banca No puedes Salir campeón Y le costó A Francia Le pasó la cuenta Fíjense que incluso Hasta en el último Pelota de gol Griezmann Pierde la pelota Ahí O sea Son jugadores Que ya venían Compartidos encima Cansados Y a Francia Le pasó la cuenta No tener a estos Dos grandes jugadores Si bien El equipo Llegó a la final Que está muy bien Pero no le alcanzó Le pasó El cansancio Le pasó Factura Y si hubieran tenido Estos dos jugadores Que aparte Son dos jugadorazos A The Elite Hubieran Hubieran ganado La final Hubieran ganado La final Pero no No podían Bueno Todos sabemos Que estos jugadores No No Podieron participar Por problemas legales Por la moralidad Que el equipo De Francia Quiere mantener En contraste De esto Así como analizamos Islandia Colombia En contraste Del caso De Francia Tenemos el caso De Chile En la Copa América Del 2015 a que donde Arturo Vidal tuvo un accidente, un choque, en estado de ebriedad, o es detenido, es un choque, un choque donde pierde el auto. Y siguen el equipo, siguen el equipo. En este caso, bueno, la situación también es un poquito diferente, pero también hay problemas legales de por medio y de moralidad. En el caso de Francia, los jugadores fueron suspendidos y no pudieron aportar al equipo. Les cuesta la Eurocopa. Jugadores que hubieran podido, otros jugadores que hubieran podido descansar, cosas así. Para finalizar con lo de Portugal. Bueno, Portugal también eliminó a un equipo que se fue invicto. Y esto también me abre a otra interesante discusión a tomar en cuenta, a otro argumento, digamos. Porque para mí, Portugal fue un buen campeón. Para mí era Portugal o Croacia. Eran los dos. Pero bueno, se enfrentaron. Polonia se va invicto de la Eurocopa, eliminado por penales por Portugal. Lo cual me lleva a la otra llave. El brazo fuerte, que no era ningún brazo fuerte. ¿De quién estaba en el brazo fuerte? Italia, que perdió un partido. 1-0. España, que perdió un partido 3-2. Francia, que no perdió partido. Peruso hizo el peor partido que yo he visto desde el partido Uruguay-Francia. Donde también estuvieron ellos. En la Sudáfrica del 2000 días. Un partido aburridísimo. Bueno, si todos creíamos que el Uruguay-Francia del Sudáfrica no se podía poner más aburrido. Francia lo hace de nuevo. Y nos manda ese partido Suiza-Francia. Donde, ok, es un tercer partido. De una fase de grupo donde ya estás clasificado. Pero bueno, por último, si quieres salir a dar el empate y no lo quieres salir a ganar, no dejes ese partido tan aburrido frente a tu público jugando desde local. Y de nuevo vamos a otra Copa América. La misma, la del 2015. Donde Chile juega su tercer partido contra Bolivia. Su tercer partido del grupo. Los dos clasificados. Y Chile le gana 5-0. De local. ¿Por qué Francia no pudo hacer lo mismo? Claro, su técnico sabe que tiene los jugadores importantes que le faltan. Y no quiso salir a arrollar a desgastarse. Está bien. Pero bueno, nos regalaron un partido horrible. No merece. Ni siquiera lo merecía. O sea, para los que dicen que Portugal a lo mejor se lo encontró. Francia ni siquiera lo merecía. Se justificaba quizás que lo fueron 100. Que los dos jugadores le faltaban 100. Pero tampoco lo merecía. No nos regaló, no nos regaló nada. Nos regaló mucho aburrimiento. Entonces la llave fuerte no es la llave fuerte. Porque todos los equipos habían perdido un partido. Francia, que no era el único equipo que había perdido. Se nos regaló ese 0-0. Esa no es la forma de jugar de un campeón. Por último, Portugal evitó caer contra grandes. Polonia se fue del mundial sin perder. No perdió con Islandia. Que fue la gran sorpresa. O sea, Islandia se enfrenta a Francia. Al principio del torneo. Con sus jugadores frescos. Y no creo que quede sin cuadros. No creo que se quede sin cuadros. Y bueno, ahora para analizar un poco lo que fue el partido final. Se va Cristiano Ronaldo temprano. Porque el jugador este. Que hasta ni siquiera quiero mencionar su nombre. Va con toda la mala intención del mundo. Esa es otra cosa que para eso estoy yo aquí. Porque todos los comentaristas de televisión. Nunca les va a decir que fue de mala leche lo que hizo Payet. Si dije su nombre. Y que no. Que fue sin intención. Que el árbitro no la cobró por eso. Bueno. El va. El hizo su trabajo de la final. Su trabajo de la final era darle a todos. Sobre todo a Cristiano Ronaldo. Hasta que lo sacó. Y va con toda la intención. El no va con ninguna intención. Sino con otra. Nadie da un rodillazo como ese. Por casualidad. Porque iba a pelear a alguien. Es muy. No. El fue con la intención de quebrar al jugador. Muy mala intención. Por suerte Portugal se supo sobreponer. Y. La forma en que se sobrepone Portugal. Es. Es más que digna de un campeón. O sea. El técnico. No. Portugal nunca había ganado la Eurocopa. Portugal perdió la Eurocopa. Donde era local. Con su generación dorada. La verdadera generación dorada de Portugal. No es esta. La generación dorada de Portugal era de aquella. La del dos mil. Dos mil cuatro. Donde estaba Fido. Donde estaba Nuno Gómez. Donde tenían un buen arquero. Esta generación. En nombres. No se le llama. Como tal. No se le reconoce como tal la generación de ahora. Pero mira. Salieron campeones de la Eurocopa. Y lo hicieron muy bien. O sea. Lo que es jugar. Sin tu estrella. Un técnico que se queda sin su estrella. En los primeros veinticinco. Veintiséis minutos. Sobreponerse. Lo que sí hizo mal. El técnico. Que le funcionó. Pero a mi punto de vista. Le funcionó mal. Ya estas son cosas que. Quizás hay algo más. Que yo no sé. A lo mejor el jugador. Estaba cansado. A lo mejor el jugador. Tiene una molestia. Que no la hacen pública. No sé. Muchas cosas. Porque muchas veces. Uno critica. Y uno dice. ¿Por qué pasó algo? Que era tan obvio. Y que no. Y no lo sabemos. En hasta dos o tres semanas después. Que bueno. El jugador tenía esto. Pero no se hizo público. Cosas así. El cambio que hace. O sea. El jugador que mete el goleder. Fue cambiado. Por otro jugador. Ese jugador estaba jugando muy bien. El niñito de. Que supuestamente. Tiene dieciocho años. Que hay un problema ahí. Con la edad de él. Pero bueno. Él estaba jugando muy bien. Y lo saca. O no sé si fue a ese. Sí. Creo que fue a ese. Lo saca. El cambio de meter a Eder. Estuvo bueno. El malo. El cambio que estuvo malo. Fue de sacarlo a él. O sea. El jugador está jugando muy bien. No sé por qué lo saca. Ahora mismo. No sé. No sé si estoy confundiéndome. Si ese. Ese cambio fue. Por él. O fue un cambio de antes. Y después. El cambio de Eder. Pero bueno. Quiero anotar ahí que fue un mal cambio. Pero que bueno. Lo de Eder. Notable. Una pelota que Portugal lucha hasta el final. Porque. Francia intenta salir. Griezmann está ahí. Metido en la jugada también. Portugal. La gana. Y en tres pases. Convierte en el gol. Que también hay que ver la técnica del jugador. Que saca un zapatazo. Difícil. La forma que le pega. Si se hubiera perfilado de otra forma. Quizás el de Stane se lo puede bloquear. Pero la forma que le pega fue como un poquito inesperada. No completamente. Pero. Cuántos jugadores le pegan de esa forma. Como. Le iba caminando como. Como del lado. No estaba. No estaba de frente. Y bueno. Saca el zapatazo. Entra el gol. Y bueno. Francia. Quién sabe si con Cristiano. Por todas las veces ha hecho el gol antes. Y quién sabe también. Un poco de karma. Y ahí es donde vamos a hacer el. El link. Para lo que fue la final de la copa. Centenario. Aquí vamos a hacer el link. Hacia la otra copa. Que se hace un poco de justicia divina. De que Payet. Le va con este. Hachazo. Como un criminal. A Cristiano Ronaldo. Y en la. Y termina perdiendo su equipo. Y en la final de la copa américa centenario. El jugador mercado. Le da un pisotón. Criminal. A Alexis Sánchez. Que no lo saca del partido. Pero el jugador juega. Completamente. Lesionado. El resto del partido. Y su equipo termina perdiendo. O sea. Los dos jugadores. Los jugadores que pertenecieron. A dos equipos. Que fueron con mala leche. Terminaron perdiendo. O sea. Argentina. Terminó perdiendo. Eh. Llámenla justicia divina. Llámenla como sea. Esto también lo vamos a analizar acá. Eh. De nuevo. Vamos a empezar. De la final. Para atrás. Eh. Más adelante. En otros programas. Vamos a. En otros videos. Lo vamos a analizar. A. En orden. Eh. En función de que. Haré los videos en el momento. Esto ya es como un. Eh. El primer video que hago. Y. Y. Va para atrás. Entonces. Bueno. La final. Empieza muy bien. Argentina. Eh. No sé si fue que Chile. Quiso darle el balón los primeros 15 minutos. O no. Eh. O fue que no lo pudieron tener. Pero. Para Argentina es muy importante. Para Argentina es muy importante. No recibir. Un gol tempranero. Es muy importante. Argentina se va del mundial de Sudáfrica. 4 a 0. Con Alemania. Gol tempranero. Siempre. Que Argentina pierde un partido. Casi siempre. Gol tempranero. Entonces. Para Argentina es muy importante. Esto. No recibir un gol tempranero. Entonces. Trasalieron con todo. No sé si fue que Chile lo ayudó o no. Pero. Ah. Bueno. Chile soportó los primeros 15 minutos. En el minuto. En el minuto 4. Ya. Mercado le había dado el pisotón a. A Alexis Sánchez. Y después. Se empareja un poco. Luego viene la expulsión. Mala expulsión. De. Díaz. Un jugador chileno. Bueno. Y. Aquí también hay. Algo de justicia divina. Algo de justicia divina. Algo de justicia divina. Porque no fue. No fue. Para expulsión. Entonces. Eso también hay algo de justicia divina. En Argentina. Perder ese partido. No sé. Cuántas veces. Messi. Ahora simulado. No sé. Cuán. En su carrera. Ah. Porque habitualmente. Yo nunca lo he visto. Eh. Muy poco. Casi. Creo que no lo he visto. No me ha tocado verlo. Eh. Una simulación. Terrible. Porque el jugador. O sea. No es ni para amarilla. No es ni para cobrar la falta. Bueno. El jugador se termina expulsado. Y. Luego. Esto es muy importante. Porque ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Bueno. No ocurre lo mismo. Porque. Los números también ayudaron a Chile. Tuvo más posesión. Del balón en la final. Pero bueno. Para los que creen que. O los poquitos que creen que es un injusto campeón. O que no les gustó el campeón. A. Chile juega. Un periodo del partido. Con un jugador menos. Y no se nota. No se nota. Y entonces aquí de nuevo. La diferencia de técnicos. Es. Muy. Muy. Muy buen plantel. Los dos equipos. Los dos equipos. Tienen. Muy buena banca. O una banca. Eh. Que. Que no hay mucha diferencia entre sus titulares. Y sus. Y sus suplentes. Mientras que no sea una de las estrellas. O sea. Si se lesiona. O sea. Messi no tiene sustitución. Alexis Sánchez y Vidal no tienen sustitución. Entonces. Bueno. Guardando las diferencias. Son bancas. Decentes. Más que decentes. Muy buenas. Los dos equipos. Entonces. Quizás un técnico. En este caso estamos hablando del técnico argentino. Que. Mal técnico. Muy mal. Fue el técnico que le sacó el peor rendimiento de Messi. Cuando estuvo en el Barcelona. Y es el peor que le saca el rendimiento aquí en la selección argentina. Bien. Entonces. Aquí se ve la diferencia de técnico. Chile se queda con 10. El otro equipo. Argentina se queda con 11. Y no se nota. No se nota en la cancha. No se nota en la cancha. Luego. Un jugador de Argentina se ha expulsado. Quedan 10 contra 10. Y de nuevo. Eh. No solamente el partido se empareja. Sino que me parece que Argentina se descoloca. No siguió jugando igual. Que cuando tenía un jugador más. Que no se notaba. Ni cuando. Pasaron los primeros 15 minutos de partida. Los primeros 15 minutos de partida. Se pareciera. Hubiese parecido más. Que Argentina jugaba con uno más. Que cuando en realidad tuvo uno más. Eso ya te habla. Mucho el técnico. Que tuvo muy largo tiempo con. Con un jugador más. Y no lo supo aprovechar. No hizo ningún cambio. No hizo ningún movimiento táctico. Nada. No supo aprovechar nada. Se empareja el partido. Después. Bueno. Viene el. El final del partido. No hay mucho que comentar de lo otro. O hubieran oportunidades de por aquí. Hubieran oportunidades de por allá. Y luego viene. El final. Que. Me imagino que. Bueno. Voy a dar mi opinión acerca del tema Messi. Que también viene con esto. Pero bueno. Vamos al final. En los últimos. Quizás el segundo tiempo del alargue. Argentina se dedicó. A dar patadas. A todos los jugadores chilenos. Que posiblemente patearían un penal. Le dieron patadas a todos. Los que posiblemente patearían un penal. Sorpresivamente. Sorpresivamente para Argentina. Solamente dos jugadores. De los que sospechábamos todos. Que íbamos a patear penales. Solo dos patearon. Que fueron Charles Aránguiz. Y Arturo Vidal. Y el resto. Fueron sorpresas. O sea. Bosellur. No le vas a dar una patada a Bosellur. No te imaginarías nunca. Que él le iba a cobrar un penal. El castillo. Entró fresco. Si le pegabas. Daba casi lo mismo. Y Francisco Silva. Que es un desconocido total. En el fútbol internacional. Digamos. Lo conocen. En Chile lo conocen. Y lo conocen a México donde juega ahora. Y por ahí. Pero tampoco. Entonces bueno. Messi. El que se sorprendió. El que ve fútbol regularmente. No se puede sorprender. De que Messi haya votado un penal. No se ha votado como. 12. 14 penales. En su carrera. Algo así. O sea. Si es falladorcito. Falló el penal. Y bueno. Los penales. Mucha gente. Dicen que son lotería. Para mí no son lotería. En los penales se practican. En los penales se ve el temple de los jugadores. El temple de los arqueros. O sea. En muchas cosas. Claro. Deja de ser ya como más. Deja de ser un juego de equipo. Entonces. Si. Pero no es una lotería. No es una lotería. Es mucho de temple. Y psicología. Y bueno. Técnica. Y muchas cosas. O sea. También es difícil para un jugador. Para donde lo pateo. Para donde siempre lo pateo. O para donde no siempre lo pateo. Que no soy tan bueno. Pero que a lo mejor él cree. Que lo voy a patear para donde siempre. En fin. Bueno. Entonces el que gana por penales. También es meritorio. No deja de ser. Meritorio. Es completamente válido. Que no es una lotería. Yo nunca lo he visto como una lotería. Ahora. Con respecto. A la Copa América. Bueno. No hay mucho que decir. Excepto que el campeón. No fue campeón invicto. Pero vio. Un partido contra Argentina. Es un equipo que fue creciendo. Porque tuvo un cambio de técnico. Muy reciente. Con escándalo incluido. Un escándalo financiero. Entonces. Claro. El equipo se estaba encontrando. Se estaba buscando. Y bueno. Fue mejorando. Fue mejorando. Hasta que llegó la final. Y repitieron la misma dosis. De antes. Ahora. Analicemos. El tema Messi. El tema Messi. Es que creo que no hay. Durante el torneo. No hay mucho más que analizar. Excepto. Bueno. México. México es un buen caso para analizar. ¿Por qué? México jugaba de local. O sea. En Estados Unidos. México juega de local. Entonces. Es un buen caso para analizar. Que pierde 7 a 0. Yo. Sabía. Cuando vi las alineaciones. De los dos equipos. Que México iba a perder. Y que iba a perder. Por más de un gol. Muchas veces. Hay que relacionar. Unos deportes con otros. El fútbol. Para mí. Es el deporte. Que más se parece a nuestras vidas. Porque hay muchos factores. Entonces. Siempre es bueno. Un poquito. Compararlo con otros deportes. En el tenis. Por ejemplo. En el tenis. Muchas veces. Los tenistas llevan muchos partidos. Ganando. Sin perder. Y algunos. Y algunos. Algunos. Entrenadores. Les dicen a su. O esperan. Les gusta. Cuando sus tenistas pierdan. Para. Sacarle la presión. La verdad. Que yo nunca haría algo así. Pero. Lo he escuchado. Lo he escuchado. En el mundo del tenis. Y en el. Y siempre lo tengo en cuenta. Un poco para el fútbol. México venía. Con esa historia. Veintitantos partidos. Sin perder. Y Chile ya venía reencontrándose. Y yo dije. Esto no va a terminar bien. Y no terminó bien. Y bueno. También el técnico de México. Ayudó mucho. Hay algo que tú no cambias. Y es la defensa. Porque en la defensa. Recibes goles. Entonces. Tienes que tener tu arquero. Que grite. O tienes que tener tu defensa. Que grite. Que te ordene la defensa. Cuando tú no tienes eso. Es muy peligroso. Cuando no tienes eso. Con un equipo que es bueno. Y que bueno. Que se viene mejorando. Que tú no sabes. En qué momento va a llegar. Al nivel anterior. Por ahí te agarran. Entonces yo dije. ¿Sabes qué? Me da la impresión. De que este puede ser un partido. En el que México va a perder. La racha. Que viene trayendo. De ganar y ganar. O de no perder. Y bueno. Y sucedió. Y casi de local. De local. Digámoslo. Que fue de local. Del resto. Me parece que no hay mucho que analizar. Colombia. Muy bien. Tercer lugar. Me parece que. Refleja. Refleja lo que es. El único. El único. Cuestión. Con Colombia. James Rodríguez. No sé todavía. No sé todavía. Varias cosas. Respecto a este jugador. Me gusta. Me gusta el jugador. No sé si ya tocó techo. No sé si esa es la mejor versión de él. Y tampoco sé su estado físico. Hasta dónde. Hasta dónde llega. No sé si él puede jugar. Cuántos partidos seguidos. A nivel. Al nivel que él juega. Creo que todavía hay tiempo. Para que ese jugador crezca. Y bueno. Y varios más de Colombia. Y nos pudieron. Nos pudieron dar. A los que nos gusta el fútbol. Una demostración. Y quizás empezar a llegar arriba. Más seguido. Bueno. Les tocó ese partido con la lluvia. Les tocó un Chile que venía con todo. Pero bueno. Me parece que el tercer lugar está bien. No sé si. Si se hubieran metido por la otra llave. No sé si le hubieran ganado a Argentina. Pero bueno. Hubieran podido llegar a la final también. Ahora. El tema Messi. Para cerrar. Para cerrar. Que voy a decir aquí. Algo que. Que bueno. Que todo. Que muchas veces se dice como rumor. Abiertamente. Pero acaban. El jugador. De fútbol. Nunca. Se ha referido como público. No. No me parece. Que haya algo. Un registro de Messi. Haciéndose cargo. De esto que anda por ahí. ¿No? Para mí. Lo de Messi. Retirándose. Sí. Tiene que ver con las finales perdidas. Me parece muy mala decisión. Pero. Voy a explicar. Por qué creo yo. Que él renuncia. ¿Ok? Me parece que. A mí me hubiese gustado. O como deportista. Creo que a todo deportista. Y ahí se incluyen los futbolistas. Para mí. Si no soy campeón. Si yo hubiese sido futbolista. En mi caso. Si yo hubiese sido futbolista. El futbol es un deporte. Entonces. Primero. O. Soy campeón del mundo. O soy campeón de unas olimpiadas. O sea. Para mí. Quizás también. Porque hago otros deportes. Me parece que. Las olimpiadas. Está. Está ahí. Es algo grande. Es algo como deportista. Que. No puedo llegar más lejos. Que ganar una medalla de oro. En las olimpiadas. Más lejos que eso. No se puede llegar. En el futbol. Quizás es diferente. Porque la copa del mundo. Es. Es adulta. Y es algo que atrae. También. Casi la misma cantidad de gente. Unas olimpiadas. Normales. Para otros deportes. Para el futbol. Solamente puedes jugar. Si eres menor de cierta edad. Y solamente. Bueno. Algunos jugadores grandes. Pueden ir. Pero me parece injusto. Que Messi. No se haya agradecido. Con su país. Que le dio la oportunidad. De ganar una medalla de oro. En las olimpiadas. Me parece injusto. Que se retire. Pero ahí. Voy a ir. A otro tema. De por qué creo yo. Que se retire. Bueno. El papá lo mete. En este problema. De. Legal. Para mi punto de vista. Messi nunca quiso. Jugar por Argentina. Para mí. Es el típico caso. Del niño. Que los padres. Lo obligan a hacer algo. Y sale mal. Y sale mal. O sea. Yo creo que Messi nunca quiso jugar para Argentina. Él no solamente se crió futbolísticamente. Bueno. No fue así. Porque por algo llegó al Barcelona. Porque se crió futbolísticamente en Argentina. Ok. Pudiéramos decirlo así. Pero él llega muy joven. Y con una enfermedad. Que no se pudo tratar en Argentina. Se trata en España. Y entonces. El jugador tendrá sus sentimientos. Hacia España. Y bueno. No se sabe muy bien. El jugador creo que nunca se ha referido. Yo me quedo con mis impresiones. Me parece que el jugador. El papá lo obliga a jugar por Argentina. Este. Se nota que él no entrega lo mismo. Para mí. El mayor miedo de Messi. Para mí. Es volver a Barcelona lesionado. Si él se lesiona en Barcelona. Él no está pensando. Cuando él juega en Barcelona. Él no piensa. Pues me voy a lesionar. Y no voy a poder jugar con Argentina. Él no piensa eso cuando juega con Barcelona. Pero cuando juega con Argentina. Él piensa. No me puedo lesionar. Porque no puedo volver a Barcelona lesionado. Porque su amor. Por la camiseta de Barcelona. Es mayor. Al amor. Por la camiseta de Argentina. Entonces por eso es que no juega igual. Y entonces ahora es el mejor momento para él. De irse de la selección argentina. Y yo creo que sí se va a ir. Quizá juegue un mundial. Si es que Argentina clasifica. Porque. Va a quedar Argentina complicada. Bueno. Argentina es Argentina. Con cualquiera que lo sustituya. Yo creo que le alcanza. Para llegar al mundial. Pero bueno. En una de esas no. En una de esas no. Quizás para el mundial. Lo malo para una eliminatoria. Y sobre todo en un caso como el de Messi. Que hay tantas cosas que se dicen. Es en los viajes. O sea. Hacer toda esa cantidad de viajes desde Europa. Para jugar todos estos partidos. Entonces a lo mejor. Si a Argentina clasifica. A lo mejor él decide. Ir al mundial. Y jugar en el mundial por Argentina otra vez. Por el momento. Creo que no lo va a hacer. Se juntan las condiciones perfectas. Porque el papá lo mete en este lío. El papá lo mete en este problema. Legal. Y él dice. Bueno. Mi papá me obligó a jugar por Argentina. Y ahora me metió en este problema. Esta es mi oportunidad. De enfrentar a mi papá. Y decirle. Hasta aquí llego. No juego más por Argentina. Y no tienes nada que decirme. Porque me metiste en un problema legal. Listo. Este. Yo creo que no juega más. Yo creo que sí no juega más. Quizás jugaría. Para el mundial. Y. Si es que Argentina clasifica. Y si. Si es que. Si es que le sale. Le nace jugar. Pero me parece que el retiro es cierto. Lo que sí no creo. Es que los otros jugadores se retiran. El único que se va a retirar de la selección argentina es Messi. Los demás. Eso es mentira. El único que se puede dar el lujo. Porque Messi se va a retirar del fútbol. En Barcelona. Y nunca se va a ir para otro equipo. Es Messi. Porque da lo mismo si Messi juega o no en la selección argentina. Los otros jugadores. Que si. Messi no le va a afectar lo económico. Él no va a bajar de precio. A él no le interesa irse de Barcelona. Él no se va a ir de Barcelona. Nunca. Nunca se va a ir de Barcelona. Y. Y los otros jugadores. Si tienen que mantener su estatus de seleccionado. Si es que quieren. Seguir. Conseguir un club mejor. O mejorar su. Su sueldo. Su ingreso de dinero. Así que. Bueno. Se despide de ustedes. La biblia del fútbol. Como les dije. Me pueden escribir si les gustó o no. El campeón Portugal. Cualquier otra pregunta. Que me quieran hacer. Me la hacen. Y. Díganme. Que les parece el video. Si es muy largo. Si. Lo hago muy. A mi forma de hablar. O algo. Échanme ahí. Tírenme. Tírenme para abajo. Tírenme para arriba. Y. Muy importante. Si quieren. Que siga. Haciendo estas charlitas. Vamos a ponerle una charla. Eso. Ni programa. Ni video. Digámosle charla. O monólogo. Suscríbanse. Porque necesito. Tener por lo menos. 100 suscriptores. Para que YouTube. Me pueda ascender. Como al siguiente nivel. De. De canales. De YouTube. Entonces. Este. Me da como más opciones. Entonces. Si me pueden. Si se pueden suscribir. Si les gustó. Suscríbanse. Y se pueden suscribir. No se vayan. Si les gustó. Sin suscribirse. Pero. Para que estén atentos. Bueno. Muchas gracias.